Tomados de la mano de mi Salvador Caminaré seguro, pues voy con mi pastor Y sé que andan de luz, y en las no habrá Pues Cristo es el alor Tu nombre está escrito en el libro de vida Con sangre pago el precio por nuestras vidas No vendas la fe, Jesús el Mesías Él es la verdad Tu nombre está escrito en el libro de vida Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es Que mi vida usé En ese madero fue en ese momento, aleluya, que un soldado atravesó su costado, aleluya Y dice la Biblia que inmediatamente que esa lanza fue atravesada Él virtió sangre y agua de ella En ese momento, aleluya, la iglesia, la novia de Cristo estaba tomando vida Por eso usted, amada iglesia, amada novia del Cordero, no es cualquier cosa Usted está comprometida Con Cristo La Biblia que nos quedara Gracias por ver el video.